Nueva York para mí es una ciudad llena de sueños, llena de cultura. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo abierto y eso me encanta en Nueva York. Yo siempre tenía sueños de modelar, pero fui una niña siempre gordita y lamentablemente todas las modelos cuando yo estaba creciendo eran altas, eran flacas, eran cabellos largos y lacio, como la muñeca Barbie. Y pensé que no era un sueño que iba a poder ser realidad. Nuestra alimentación es como el resto de las personas. Tratamos de comer sano porque cuidar de nuestra salud es nuestra prioridad. Ahora las curvas están de moda. Antes nunca había ropa que me quedaba bien y ahora tengo tantas opciones. Yo sentí que había un vacío en el mercado de ropa para la mujer real. Ropa que favoreciese todos los tipos de cuerpo, no solamente el famoso reloj de arena pequeño, que es con lo que se hace toda la ropa en el mercado. Creé cuatro detalles para los cuatro tipos de cuerpos predominantes de la mujer. Y también que la ropa fuese para equilibrar y para que se viera linda en su tipo de cuerpo. Nueva York es muy activo, de día y de noche. Siempre en la noche hay un evento, una presentación, algo para hacer. Y esta noche en Nueva York, en la ciudad que no duerme, estoy invitada a una presentación de Othello, The Remix. En una presentación de obra de teatro, siempre invitan a celebrities. Siempre hay una alfombra roja llena de fotógrafos y medios de comunicaciones. Y siempre quieren saber qué llevamos puesto. Nueva York es una ciudad donde los sueños se cumplen y se hacen realidad. Nueva York es una ciudad donde los sueños se cumplen y se hacen realidad. Nueva York es muy activa y se hace realidad.